El Buenos Días a Todos tuvo acceso a la única declaración que ha dado Hernán Calderón Argandoña, luego que éste atacara violentamente a su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas. Ya hemos conocido el testimonio de su padre, el de su hermana aquel, y ahora a continuación le contaré paso a paso cómo fueron los hechos según la declaración del hijo de Raquel Argandoña, y que según este relato desmentiría la versión de Hernán Calderón Salinas. Para empezar, le cuento que el relato de Hernán Hijo en este documento tiene relación a lo ocurrido el pasado 11 de agosto y los días anteriores a la fecha. Según consigna el mismo texto, Nano Calderón reconoce que su polola Rebeca Naranjo se va del departamento que compartía con su padre el día 4 de junio para no volver nunca más. Los motivos, ella, entre llantos, le reconoce que su padre llevaba tiempo acosándola. Me menciona que mi padre la estaba acosando un tiempo y me muestra unos mensajes en donde salía una pregunta que mi padre la hacía a ella preguntando si le excitaba acostarse con alguien menor que ella. Este mensaje, además de otros que supuestamente había eliminado su padre y el acoso que recibía su polola, habrían gatillado la ira y descontrol de Hernán Calderón. Con estos antecedentes habría subido al departamento para ordenar sus cosas e irse del lugar, pero no sin antes encarar a su padre. Me voy a la habitación de mi padre, a su baño específicamente, le digo que tenemos que hablar. Él estaba en la tina, me menciona que después, yo le digo que es muy importante, le menciono lo que me dijo Rebeca, le pregunto si era cierto lo de acoso. Y según el mismo relato de Nano Calderón, su padre niega todo lo dicho por Rebeca. Es por eso que el hijo de Raquel pone en altavoz a su polola, quien entre llantos confirma todo su relato. Una vez que ella confirma, yo corto el teléfono, le lanzo un golpe a mi padre, un golpe con mi mano derecha, un golpe de puño hacia su cabeza. Según la declaración de Hernán Calderón Argandoña, él nunca quiso atentar contra la vida de su padre. Quiero aclarar que en esta pelea yo insulté a mi papá, le dije que era un... Güep, que cómo pudo hacerme esto, pero jamás lo amenacé de muerte. La cual apoyó sobre el pecho de su padre, diciéndole, comillas, te voy a pegar un balazo y te voy a matar, cierra comillas, para enseguida disparar el arma sin herirlo. Pero recordemos que tras esta pelea, su hermana Calderón testificó en su contra y argumentó que su papá, tras este hecho, no podía dormir tranquilo. Está muy asustado, de hecho, mi padre empezó a dormir con un cuchillo bajo su almada por si mi hermano vuelve. Yo creo que mi hermano es absolutamente capaz de matarlo si lo encuentro. Pero cabe mencionar que tras esta fuerte y acalorada discusión, Hernán Ijo tomó su arma y lanzó un disparo en la habitación. Luego, más lejos está la entrada del baño, guardo el celular y con el arma doy un tiro desde el baño, hacia el escritorio de la habitación, hacia un lugar específico, donde no haya rebote, no daño a tercero. Si tú me preguntabas a mí como ser humano, yo lo que esperaba era que la madre hubiera intervenido fuertemente, hubiera hablado con él, le hubiera dicho, llama a tu padre, pídele perdón de rodillas. Lamenta lo que hiciste y promete y esta vez ingresa a un tratamiento psiquiátrico, control de impulso. Ese disparo del que habla el hermano de Kiel es el que dio justo en el marco del espejo. Sin embargo, el hijo de Raquel también reconoce que antes de este episodio, jamás había tenido un problema con su padre. De hecho, asegura que su relación era muy buena. Antes teníamos una relación súper buena, típica de padre e hijo. Íbamos al campo juntos, una muy buena relación. Nunca habíamos tenido una discusión a golpes. Yo siempre lo admiré mucho. Y es que este drama familiar de los Calderón-Argandoña ha estado a niveles insospechados durante el último tiempo. El 11 de agosto de este año, Hernán Calderón rompió todo lo establecido, sube al departamento de su padre y le exige hablar del tema. El abogado, al ver que está Patricia, su pareja, responde que no quería problemas. Aún así, el hijo de Raquel saca los pantallazos de las conversaciones que tenía con su polola Rebeca y le exige explicaciones. Patricia, al ver los mensajes, tuvo una mini discusión con mi padre. Le dice que esto lo veía venir y lo increpa, dándole unos golpes como empujones en el pecho. Nano Calderón, al ver esta imagen, le pide que se separen y le pregunta a Patricia si estaba al tanto de esta situación. Le pregunta a Patricia si sabía de esto. Le dice que no, pero que lo sospechaba porque le había hecho escenas de celos antes. Pero eso no es todo, porque déjeme contarle que los detalles que aparecen en este documento que le mostramos de manera exclusiva dan para pensar. ¿Se acuerda usted que Hernán Calderón Salinas dijo que Nano había empujado a su pareja y que esta se había golpeado al caer? Para sacarla del medio, la empuja botándola al piso, golpeándose ella, la cabeza en una mesa de arrimo. Yo no podía creer lo que veía. Pero resulta que la versión de El Hijo de Raquel es algo diferente. Mire, poca atención. En un momento mi padre se tambalea detrás y Patricia intenta agarrarlo y caen los dos encima de un velador que había en el living. Después de eso se paran rápidamente y mi padre se abalanza sobre mí. Y continuamos la pelea a la entrada del departamento. El tenso momento de esta pelea entre padre e hijo no daba tregua. Nano asegura que Hernán lo habría amenazado con meterlo preso. Es en ese momento cuando saca de su bolsillo una corta pluma y le hace un corte entre el dedo pulgar y la muñeca de la mano derecha para luego escapar por el ascensor. Cállense chiquillos por favor. No es que la imagen de la selfie con la sangre de su papá es una que nunca creo que voy a poder olvidar. Mientras iba en el ascensor me fijé que tenía sangre en las manos sin saber si era mía o de mi padre. Abro la cámara del celular y la pongo contra el espejo. Apunto hacia mi hombro y tomo la foto para ver si tenía sangre en la espalda. Aunque para su padre estas palabras tienen otra versión. Cuando se retira después de haberme apuñalado yo esperaba ver a un hijo a lo menos afligido por la gravedad de los hechos nada más distante de la imagen que aparece. En la que él primero se mira a un espejo luego posa mostrando las manchas de mi sangre sobre su ropa procede a tomarse una fotografía de sí mismo con su trofeo. Incluso todo el actuar de su hijo Nano tendría solo una intención. Estaba preparando todo, va a venir a matarme. Esa es la verdad. ¿Y por qué te quería matar? No sé, pero eso es lo que quisiera resolver yo. No sé, qué mala... No sé, mira, según todos dicen que era por la plata. Mira, no prefiero ni pensarlo. No prefiero ni pensarlo. Supongamos que son ciertos porque la verdad que no hay ningún antecedente más allá que la declaración del propio señor Calderón que plantea que mi representado es el que toma esta arma que tampoco sabemos si la estaba aportando o no. Mientras tanto, la prensa informaba que Hernán Calderón estaba prófugo de la justicia luego de atacar a su padre. Nano habría pasado la primera noche en la casa de un amigo en Lampa para luego pasar los siguientes días en el departamento de un amigo de Raquel Argandoña. Después me fui al departamento de un amigo de mi mamá. Ese es su nombre. Está ubicado en Las Condes. A ese departamento fueron unos psicólogos y psiquiatras a verme y luego de eso yo entré a una clínica psiquiátrica. Pero el relato del joven continuó. Después del episodio de agresión, Hernán Calderón declaró que estando detenido llamó a su padre vía celular y le pidió disculpas por lo que habría hecho. Yo no llamé a mi papá. Solo hablé con él estando yo ya recluido en la cárcel. Ahí lo llamé desde un celular que me facilitó gendarmería y le pedí disculpas. Él lo que tiene que hacer es entrar a un tratamiento psiquiátrico de control de impulso paralelamente con afrontar la responsabilidad de las cosas que ha hecho. Sin duda, una declaración que se contradice en algunos episodios relatados por Hernán Calderón Padre. Un testimonio que se suma al de su hermana Kiel y que hoy, el matinal, buenos días a todos, se lo entrega de manera exclusiva.